Has logrado la parte más difícil, demostrarle a todos tu esfuerzo, humildad, dedicación, trabajo y disciplina. Te has encargado que nadie olvide quiénes y por qué son las actuales campeonas. Estás a punto de lograr algo inimaginable, romper los paradigmas y poner tu nombre en la historia. La mira lo tenemos en lo más alto, un histórico bicampeonato. Pero aún está pendiente lo más importante. Representas a una institución renovada, con garra, con carácter, que ante toda adversidad, habladuría, incluso escenarios casi imposibles, ha logrado mantenerse en lo más alto. Cuando decimos, esto es Tigres, no es solo por decirlo, es una realidad. Tigres es un sentimiento. Tigres es garra. Tigres es pasión. Tigres es algo que se lleva muy dentro del corazón. Tigres es un camino lleno de cosas inimaginables. Has hecho historia. Hasta un campeonato, sí, en su cancha y con su gente. ¿Qué cuál es la diferencia? Muy simple, la unión. Siempre hay alguien cerca de ti, que te apoya, que te alienta. Nunca estás sola. El camino no ha sido fácil. Esto es solo el comienzo de una gran historia. Nos has representado con valor y carácter. Hemos tenido aprendizajes, lecciones, que han cambiado el rumbo de nuestro futuro. Vamos por ese último paso, a concretar el objetivo, lo que todos queremos, hacer historia. Yo ya vi la garra. Te quiero ver campeón otra vez.